La Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, conformada por los procesos sociales de la región para dar respuesta a la crisis social, política y económica que se presenta, y siguiendo el mandato emanado de la Asamblea Comunitaria realizada el día 22 de abril en el municipio de El Tarra, donde participaron cerca de 6.000 personas, convocó a la segunda misión de verificación de la situación de derechos humanos y derechos internacionales humanitarios en el Catatumbo, con el objetivo de recoger, visibilizar y dar a conocer a las autoridades correspondientes para su inmediata intervención. Las denuncias de vulneración a la población civil históricamente victimizada, promover un diálogo social amplio, participativo e incluyente con los sectores sociales, económicos y productivos de la región, buscando identificar propuestas y consensos de cara a la búsqueda de salidas y soluciones, que nada tienen que ver con la militarización del territorio. La misión inició su recorrido este martes en la ciudad de Ocaña, desplazándose durante los días subsiguientes para establecer diálogo con las comunidades ubicadas en diferentes municipios de la región. Se harán dos rutas, una que cubrirá corregimientos y veredas de Acarí, San Calixto, El Tarra y llegando a Tibú, y la ruta 2 que visitará corregimientos y centros poblados de convención Teorama para también culminar en Tibú.